Hola, antes que todo quiero agradecerles las preguntas que nos hicieron ayer para que nosotros podamos responderlas, todas ellas muy buenas, pero fueron muchas, tuvimos que seleccionar algunas para poder hacer estos videos cortitos, así que les voy a mostrar ahora las que seleccionamos, pero aquellas que no, no se preocupen porque nos van a servir para otras cosas, así que muchas gracias. Primera pregunta, ¿puede un agujero negro aparecer en nuestra Vía Láctea? Esta pregunta nos la hizo Leami Leamsi-XQ. Muchas gracias, ¿sabes qué? Es una muy buena pregunta, porque los agujeros negros están ahí dando vueltas como un concepto que a veces pensamos que pueden existir o que no, pero la verdad es que sí, y en nuestra galaxia de hecho tenemos el indicio de que hay un agujero negro supermasivo ubicado en el centro, justamente en el centro. Este agujero negro no hemos podido observarlo aún, pero sí tenemos todos los indicios que nos muestran que este efectivamente está ahí, pero se está trabajando para poder obtener la primera imagen de nuestro agujero negro supermasivo, la imagen que obtuvo ALMA hace un tiempo atrás, esa es de una galaxia externa, se espera poder lograr lo mismo con el nuestro, así que excelente pregunta. La siguiente. Mi hijo Martín quiere saber por qué la Luna es blanca, nos comenta Caribún-abajo. Muy buena pregunta Martín. La Luna, nosotros la vemos principalmente blanca debido al brillo que esta tiene. Técnicamente no es blanca, de hecho si nosotros logramos observar imágenes tomadas desde satélites que están dando vueltas en torno a la Luna, vamos a notar que hay un sinfín de colores, marrones, grises, zonas azuladas, incluso zonas rojas, que todas están asociadas a los minerales que existen en su superficie. Nosotros la vemos principalmente blanca debido al brillo que tiene, que proviene de la luz del Sol, que es reflejada por la Luna, y el alto contraste que hay entre el brillo de la Luna y el fondo del cielo que es mucho más oscuro. Estoy pensando cuando la vemos por ejemplo en Luna llena. Sin embargo, intenta sacarle una fotografía con una cámara reflex y se van a dar cuenta que hay colores, de hecho hay zonas más claras, más oscuras, y si la pudiéramos ver desde el espacio habrían más tonalidades. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué Saturno tiene anillos y existen otros planetas que los tengan? Nos pregunta Claudia Pinto. Mira, muy buena pregunta, porque dentro de los planetas que tenemos en el Sistema Solar, pareciera que solamente Saturno tiene anillos. Es uno de los planetas más maravillosos debido a esas estructuras que lo rodean, pero los estudios que se han hecho a los otros planetas gigantes han mostrado que también tienen anillos. Lo que pasa es que no son tan espectaculares y tan visibles como los que tiene Saturno, pero Júpiter, Urano y Neptuno también los tienen. Ahora, ¿cómo se forman? Lo que ocurre es que cuando se forman los planetas, se forman de gas y material que empieza a girar todo en torno a un centro común, que es lo que se va a convertir después en el planeta. ¿Qué parte de ese material queda en torno a este objeto? Y eso da origen a los anillos. Ahora, es muy interesante porque están ubicados en la zona ecuatorial. Quizás eso lo podemos ver después en otro video. Ya para terminar, una última pregunta nos la hace Moronay-Kun. ¿Es verdad que con nuestra tecnología no llegaríamos vivos a la estrella más cercana al Sistema Solar? Muy buena observación, porque la estrella más cercana a nuestro Sistema Solar, que es próxima a Centauri, está ubicada a 4,2 años luz de distancia. Eso significa que si pudiéramos viajar a la velocidad de la luz, nos demoraríamos 4,2 años en llegar. Hasta el momento no hemos podido desarrollar ese tipo de tecnología. Por ejemplo, los aviones comerciales viajan a cerca de 800 kilómetros por hora, lo cual significa que a esa velocidad, a la velocidad de un avión, nos demoraríamos más de 5 millones de años en recorrer esta distancia. Sin embargo, eso es si es que nosotros quisiéramos viajar. Hay algunos científicos trabajando en ideas que nos podrían llevar a esta estrella de forma virtual, no presencial, llevar instrumentos para poder estudiar esta estrella en la cual se han encontrado planetas, en tiempos bastante más acotados. Pero, claramente, eso no contempla el que uno de nosotros vaya para allá. Así que eso, les agradezco las preguntas, solo fueron algunas de todas las que nos enviaron, pero no se preocupen, vamos a seguir respondiéndolas en un siguiente video. Así que gracias, que estén bien, y sigan disfrutando de la ciencia en casa. Gracias. 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 Gracias.